Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal. Se me hizo un poquito tarde hoy día, pero aquí estamos trabajando y dándole duro para adelante, para adelante, para adelante. Acá nadie se frena, nadie para. Hoy les traigo un tipsito rápido y fácil para tener plata ya. Si vos tenés que salir hoy día a hacer una cobranza, si tenés que ir a buscar plata que te deben, si tenés que ir a verle las caras a tus deudores, a las personas que te están debiendo plata, vas a hacer esto antes de salir de tu casa. Es muy importante siempre salir con las energías limpias, porque si no, si no, te van a mandar de vuelta como viniste. Entonces siempre les digo, hagan algo antes de salir de sus casas, algo que los ayude, algo que los potencie energéticamente y que cuando ustedes lleguen, esté todo bien. Bien, ¿qué vamos a hacer primero que nada? En la mano izquierda, no es la que recibe la plata, sino en la otra mano, la mano que está pasiva, digamos, que está en paz. Esta no está, esta está en paz. Esta es la que está nerviosa, ¿bien? Esta, la mano que recibe la plata, es siempre la mano que está nerviosa, digo yo, porque esta no se queda quieta. Bueno, ¿qué vas a hacer? En esta mano primero que nada, te vas a poner primero un poquito de sal, sal fina, un poquito de sal fina, así en la palma de la mano y te vas a frotar un poquito, ¿bien? Te vas a frotar un poquito, así, ¿bien? Como te estoy pasando yo, como te estoy mostrando, así. Con esta manito, con esta manito, con la manito nerviosa vas a pasarle la mano que está tranquila, ¿bien? Le vas a poner así un poquito de sal y vas a empezar a frotarte pensando en las personas que tenés que ir a cubrarle y pensando en la plata que te tienen que dar. Cuando vos ya visualizaste que te está apagando esa persona, ¡pum! Lo tirás para atrás, así nomás. Y después vas a agarrar una pizquita de canela en polvo, te la vas a poner en la misma manito, ¿bien? Y vas a hacer lo mismo, con el dedito vas a pasar en círculo en el sentido de las agujas del reloj, porque me dicen siempre, ¿para la derecha o para la izquierda? Cuando uno quiere que algo evolucione, siempre tiene que ser en el sentido de las agujas del reloj. Cuando hay que retrasar algo, hay que volverlo para atrás, entonces hay que atrasarlo, hay que volver las agujas al revés, ¿sí? A ver, espero que me hayan entendido. Bueno, aquí lo vamos a hacer en este sentido de las agujas del reloj. Y cuando vos hayas cerrado tus ojos y hayas visto ya a esa persona pagándote, dándote la plata, saludándote con un beso, saludándote con un apretón de manos, que ya lo tenés ahí, ya lo pescaste, ya lo pescaste visualizándolo, ya lo tenés ahí la imagen, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. ¿Viste? Bueno, sacudís el dedito y ¡pum! para atrás. ¿Bien? Ahí está. Nada más que eso vas a hacer, te vas a sacudir las manos, así como hago yo, te refregas un poquito y te fuiste. Te subís y te vas a donde tenés que ir a cobrar. Ya vas a ver cómo vas a volver con plata. Vas a volver con plata sí o sí. Así que bueno, si tenés que ir a cobrar, si tenés que ir a buscar plata a algún lado, si tenés que ir a cobrarle a las personas esas que deben y se hacen los salames, se hacen los que no te han visto. Bueno, antes de ir a cobrarles, hace este ritual, que más que un ritual es un tips, ¿sí? Porque me dicen un tipsito, Alejandro, bueno, un tipsito para ir a cobrar y volver con plata. Volver con plata. Eso es lo que más nos interesa, que volvamos con plata. Hacen esto muy fácil, muy sencillo y todo el mundo lo tiene. Un poquito de sal y un poquito de canela antes de salir de la casa. Se sacuden, largan la sal y la canela para atrás y ustedes caminan para adelante. Espero que les haya gustado. Esto es muy fácil, es muy simple, pero no quería dejarlos hoy día sin un tipsito para que salgan a cobrar y que salgan a buscar su platita. Bueno, espero que estén muy bien. Les mando muchísimos besos a todos, muchos cariños. Estoy muy agradecida por todas las cosas lindas que me escriben, que me mandan. La gente me manda la foto, los rituales, cómo le quedaron, cómo les resultó. Y bueno, es lo que les voy mostrando todos los días en Instagram. Así es que gracias, gracias, gracias a todos los que me están siguiendo, porque la verdad que somos una gran comunidad. Pero queremos que vengan muchas personas más y todos se enteran cómo le hacemos todos los días para estar acá y para que ustedes tengan todos los días para hacer algo lindo. Nos vemos en el próximo video como corresponde, mis amores. Sí, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.